Le va a pegar Jonathan Gómez, Gómez, golazo, gooooolazo de Gómez, golazo de la Academia, que bien que le pegó Jonathan, el descuento de Racing que ahora pierde 2 a 1. Yo creo que River no va a llegar a ni sacar del medio, imperial remate de Jonathan, ni con cuatro arqueros Armani juntos podían sacar esa pelota, por eso no hay reproche de Armani para nadie. Cuando un remate tiene esta precisión y esta opulencia en la técnica, en el recorrido, en la velocidad, no, no, es una cosa extraordinaria, un remate mesiánico, es cierto, él es diestro y...